¡Aquí, que aquí va a salir! ¡Por aquí! ¡Sí! ¡Que me cago en la corredita! Atrás de ahí, ahí está, ahí está, ahí está No puede ser No sé más Yo estaría acá arriba ¡Salidas! Ahí voy papi ¡No, me abatió! ¿Cómo que me abatió? ¡Qué puerco como me abatió! ¡Déjame papi las patas! ¡Ahí no! ¡Taco a uno! ¡Ay, ya nada, loco! ¡Qué guerrísima! ¡Qué bacana que traes ayer ahí! ¡Ahí vamos a seguir! ¿Por qué? Si ya te estoy dando tu minerito mierda ¡Muerto otro! ¡A verga porque me miran toditos manco! Ya, ya no mueras ahorita, ya no salimos bien Ese es el círculo y ya no salimos Todavía sí salgo ya ahorita Todavía sí salgo ya ahorita ¡Mira decir, tiene el redespliegue cósmico para que saques la onda! ¡Maldito campero! ¡Maldito campero! Escondido en una puerta ahí ¡No hay no! ¡Pragola! ¡Maldito Això, a ver! ¡Maldito! A ver, ¿no van a salir? ¡Así sale! ¡Maldito! ¡Sí, sí, sí! Mira, si es que voy, caigo donde está ahorita el LOL pelado, ese, donde está ese man Ahí está el redespliegue para sacar a un El man debería sacar, pero Coge ese para esa bengala Voy a bajar con él ahí Amigo, la bengala Ahí viene Ya no está aquí Se fue ¿Puedo caer a las armas o no? No, verga, loco, ya no Era casi un muñeco, chucha, se me mora mucho Malo, manco, es lo que es Oye, en donde caigo, caigo, hay gente En donde caigo, hay gente, que mierda Ahí tiene ese, esa bengala Salen al, ah, no, al fondo O sea, ahí está, afuera, no se suelta No deja, no, tranquilo, no sacas, no sacas Ya al último en tal caso Monten Monten, Leon Monten 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 Entra Tsch Such Buenísima, loco Hay otro mas, esos ya no salen ya La tienen en zona, loco Aca Y si, si se va a meterme Y no se muere, que asco Ese es del escudo dale 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 Esta robando el escudo del panda Tienes que saltarle, tienes que saltarle, tienes que saltarle Tienes que saltarle Dale 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 Sigue hasta con palos Dale para atras, dale para atras Dale para atras, dale para atras 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 Dale para atras